Señoras y señores desde la Ciudad de México, él es de Aguascalientes, él canta con banda, con mariachi, también con orteño, él es Paco Gómez y Paco viene con todo. Paco, ¿cómo estamos? Buenos días. Así es, mi estimado Layo, muy bien, muy bien. Esperamos que tú también estés por allá pasándola rico en aquel afrodisiaco puerto de Acapulco. Un saludo para toda la gente que nos ve en esta mañana. Afrodisiaco y muy sabroso puerto de Acapulco, ojalá vengas pronto, Paco, aquí a disfrutar de las playas y el rico clima que tenemos. Vienes con todo y además Indomable. Así es, son los títulos de mi más reciente sencillo y video, con todo, y de mi más reciente disco también, se llama Indomable. Fíjate que estamos presentando nuestra propuesta musical, nuestras canciones, como bien lo dices, de mariachi, banda norteño. Y en esta ocasión pues presentando este tema que es con todo, que es una canción que me tocó a mí escribir y que grabamos con música de banda y de la cual ya hicimos un videoclip. Invitamos a toda la gente que lo vea aproximadamente, va a estar en canales de videos, pero ya está por ahí también en el internet el tema con todo y el video. Esperando que les guste, que lo busquen y que conozcan mi música y se den tiempecito hoy para checarla. Así va a ser, mi estimulísimo Paco, lo vamos a estar checando, vamos a estar pendientes de este video. Cuéntanos un poco Paco, ¿cuántos discos ya en tu carrera? Fíjate que he hecho cinco producciones, ya tengo un tiempecito en esto, empecé por allá en Aguascalientes, poco a poco he ido recorriendo nuevos lugares y pues haciendo nuevos proyectos. En esta ocasión pues tenemos el más reciente que se llama Indomable, donde vienen temas como, se va muriendo mi alma, disculpe usted, te metiste. Y también ahora presentando este nuevo tema que se llama Con Todo, esperando que les guste. Pero ya un ratito en la música, mi estimado Layo. Oye, grandes éxitos en este disco, ¿no? De Marco Antonio Solís, saqué la canción del señor Sergio Vega, que también, disculpe usted, maravilla de canción. Y además canciones inéditas, o sea que viene de todo para disfrutar este disco. Ya estamos viendo también imágenes del video con la banda Jerez de Zacatecas. Sí, lo hicimos en Jerez, es la banda La Auténtica de los hermanos Carrillo, por allá de Zacatecas también nos hicieron el favor de apoyarnos ahí para la recesión del video. Y recreamos ahí una serenata con banda, una serenata ahí tradicional, en un ambiente campirano. Y pues tratando de hacer algo, como dices, canciones bonitas, canciones que le lleguen a la gente. Ese es mi perfil, tratar de hacer temas que se quedan un poquito con el tiempo en la gente. Algunos han sido covers, como algunos de los que vienen a este disco. Pero también tratamos de ofrecer temas nuevos, temas inéditos, originales. Y sobre todo que traten de llegarle a la gente al corazón. Paco, nos comentabas hace un ratito que este video ya lo podemos disfrutar a través de las redes sociales. Platícanos, por favor, cuál es tu Twitter, tu Facebook, para que la gente se pueda ir acercando y conociendo más de tu música. Así es, mira, pues en el Facebook me pueden encontrar como Paco Gómez y Paco Gómez el Az del Bajío, que es otro sobrenombre que también usamos, que me pusieron hace ya un tiempo. También estamos en Twitter como Paco Gómez el Az. Y también uso otras redes como el Instagram. Y en los videos por internet lo pueden encontrar en mi canal, buscándolo solamente como Paco Gómez. Incluso el disco nuevo, que es el disco Indomable, está íntegro ahí también en un video en el YouTube. Ahí pueden conocer todas las canciones que comprende este disco. Y ya, si les gusta mucho, pues también lo pueden comprar a través de las tiendas digitales. O buscarlo por ahí en las tiendas de discos. Estamos esperando que les guste nuestra música, que se den la oportunidad de revisarla, checarla. Y que aquí en este nuevo video se llama Con Todos. Esperamos pronto estar por allá, también en Acapulco. Ojalá que se dé pronto la ocasión. Nos daría mucho gusto verte y tenerte por aquí en el puerto de Acapulco presentando este disco, mi estimadísimo Paco. Un saludo con muchísimo gusto y mucho, mucho, mucho éxito, Paco. Ánimo, mi estimado Layo. Espero también pronto conocerlo personalmente. Por allá nos veremos, vas a ver que sí. A la orden, mi buen Paco Gómez. Señoras y señores, pídanos en su estación de radio favorita. La música viene muy, pero muy sabrosa del buen Paco Gómez. ¿Cómo de que no? Mientras tanto, continuamos con los espectáculos. Iris Peñalosa, Yuyo Belluyo.